Hola, bienvenidos a otra edición de Health Talk. Soy su afición David Heber, jefe de la Junta de Consultores Científicos y Nutricionistas de Herbalife. Nuestro tema de hoy es el té verde y los beneficios de salud provenientes de esta fabulosa bebida. El té verde contiene complejos muy beneficiosos, pero un grupo en particular, el de los polifenoles, es especialmente interesante. Los polifenoles son antioxidantes fuertes que batallan contra el daño causado por sustancias llamadas radicales libres. Los radicales libres son moléculas altamente reactivas que dañan a células y tejidos. Los polifenoles del té verde ayudan a proteger al cuerpo contra este tipo de daño. Un modo excelente de aumentar los niveles de antioxidantes en su cuerpo es usando suplementos dietéticos. El concentrado de té herbal de Herbalife contiene los beneficios antioxidantes y termogénicos del té verde y le da una rápida inyección de energía para apoyar el control del peso. Vienen cuatro refrescantes sabores y es una alternativa saludable al café y las gaseosas. También tenemos las tabletas Total Control que tienen una mezcla de ingredientes como el té verde, hierba mate y cacao, y están diseñadas para estimular su metabolismo, aumentar la energía y la pérdida de peso. La línea de complementos antioxidantes de Herbalife como el concentrado herbal y Total Control le pueden ayudar a lograr su objetivo de llevar un estilo de vida saludable y activo. Les saluda David Lieber. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.